Un beso de morir, me lleve, me lleve, cuando me dijo perdón, que jamás, que jamás se llene, me se agarraría. No había, no quería lo que vivía, no vendaba, se hacía, no me mandaba, no quería, 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 no quería. No quería, no quería, no quería. No quería, 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 no En mi cielo es la niña Sabía que no querías La sensación de una pelea Sabía que no querías Tu corazón y que no No me lo daría Sabía que no querías La sensación de una pelea Sabía que no querías Tu corazón y que no Tu corazón y que no querías ¡Gracias! ¡Gracias!